Bienvenido a Poder y Consejo con el Pastor Sano, donde aprenderás a sobrenaturalmente caminar sobre el agua. Un milagro arrepentido contra la posición del enemigo en cuanto tú llegar a tu destino. Todos tenemos un destino en que llegar. Más antes teníamos unas mapas y las mapas nos decían cómo llegar a ciertos lugares y dependiendo en cuál mapa teníamos es la que iba a servir más o no servirnos para nada. Ahora tenemos el GPS hasta el mismo GPS te puede decir mira este este lugar te puede llegar más en ese tiempo este lugar te va a tomar esas horas o esos minutos pero anteriormente hasta que alguien te decía cómo llegar a un lugar más pronto y ahí le podías hacer un corte en la mapa entonces hacer tu propia rupta podrías llegar a tiempo. Pues la cosa es que a veces Dios quiere que nosotros lleguemos a un lugar a su tiempo y a veces con la bendición de Dios llegamos hasta más rápido con el favor de Dios y alcanzamos las cosas más rápido y nosotros pensamos que tenemos que trabajar mucho para hacer las cosas que que lleguen a cumplirse sin embargo Dios hace el milagro y las cosas simplemente pasan a veces es así y a veces no entonces esa oposición del enemigo o es falta del favor de Dios en mi vida la cosa es que Jesucristo nos da un ejemplo aquí en que a veces los hijos de Dios las hijas de Dios van a tener que pasar por un proceso en que si teniendo el favor de Dios aunque aunque tenemos el favor de Dios todavía vamos a tener que confrontar la oposición demoníaca y hacer guerra espiritual y quebrar maldiciones pero sin embargo Dios todavía nos da el favor de Dios mira vamos a leer la palabra en Juan capítulo 6 versículo empezando al versículo 16 hasta el 21 y estaré leyendo de la nueva versión internacional listo vamos a leer dice la biblia cuando ya anoche decía sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a capernaum para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les iba a no no se les había unido por causa del fuerte viento que soplaba el lago estaba picado habrían rompa remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua a que bonita frase y se asustaron pero él les dijo no tengan miedo que soy yo así que se dispusieron a recogerlo a recibirlo al bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían mire qué interesante es de que uno quiere llegar a donde quiere llegar pero mira cuando Jesús entra la barca de repente arrepentidamente llegaron donde tenían que ir entonces muchos dicen es que no te debes de meter en la barca sin Jesucristo lleva Jesucristo allí para que llegues a donde tienes que llegar con el favor de Dios el ahí está el secreto no mire 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 vamos a leer la biblia en contexto porque la biblia en contexto dice que Jesucristo los había mandado solos porque ya había hecho un milagro y había multiplicado el pan y los peces y ahora la gente quería hacerlo ya el mesías y no era el tiempo de él entonces él los mandó a sus discípulos y él se fue a orar a una a una montaña entonces allí estaba y hasta unos unos este eruditos de la palabra dice que hasta de la montaña los podía ver entonces los discípulos se fueron pero mire dice que se empezó a ser oscuro esa es ya la presencia demoníaca es un símbolo de la presencia demoníaca y luego entonces no nomás es él se escureció sino se empezó a turbar las aguas y esa es la oposición de la oposición de las aguas que querían hundir el 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 barco que ellos iban entonces se oscureció y como se oscureció los discípulos entonces realizaron que era una presencia demoníaca ese es el símbolo de la presencia demoníaca y oposición a donde tú tienes que llegar pero muchos dicen pero es que nomás es el de oscurecerse no pero también empezó a turbarse la agua y no tenía razón por turbarse la agua luego el viento empezó a venir y el viento también es un símbolo de oposición demoníaca una presencia un juicio entonces jesucristo aunque él le dio un mandato a los discípulos a llegar a un cierto lugar era el deber de ellos hacer guerra espiritual para poder llegar a ese lugar y confrontar al enemigo que los está oponiendo pero luego también se espantan y piensan que ven un espanto y mira tenemos un una enseñanza en detalle sobre los espantos los espantos son son realidad los espantos búsquelo por favor y aprendan la palabra de dios lo que la palabra de dios tiene que enseñar sobre eso pero mire adelante con ese programa adelante con esa enseñanza ese ese sentir de miedo sobre un espanto nos acuerda que los tenemos que también tratar con maldiciones generacionales esas maldiciones generacionales no nomás si el enemigo está tratando de oponernos por afuera el enemigo también va a tratar de oponernos y sacar esas maldiciones que fueron hechas a nuestros antepasados y ahora nosotros tenemos que quebrar las porque si no los quebramos no podemos llegar a donde jesucristo nos va a llegar jesucristo ya nos dio su favor ya nos dio su bendición pero tenemos que confrontar al enemigo y quebrar maldiciones ahora igualmente se hacen esos pasos y lo viene un viento y jesucristo viene y no paró él no no paró la tormenta sino que por medio de la tormenta llegaron donde tenían que llegar qué interesante que esa tormenta llegó también con un viento pero jesucristo mandó el espíritu santo en hechos capítulo 2 dice que se oyó un ruido como un un viento tremendo y todos fueron llenos del espíritu santo necesitas el espíritu santo para hacer batalla contra el enemigo necesitas el espíritu santo para quebrar maldiciones mira la palabra de dios también dice en primera de de pedro capítulo 3 y quiero que apuntes esta cita porque no tengo tiempo de leerlo capítulo 3 primero de pedro capítulo 3 versículo 20 al 21 y la palabra de dios dice que habla nos habla sobre la arca de noé y el barco y que por ese bautismo fuimos salvos ahora porque te digo eso porque la barca necesitas simboliza no nomás la presencia de jesucristo sino la iglesia jesucristo en la iglesia el espíritu santo en la iglesia el poder del espíritu santo en nosotros no nomás es tú solo haz la batalla en la iglesia también para que la iglesia te ayude a vencer necesitas un ministro un pastor una iglesia para que te enseñe a ser vencedor también mira por qué decimos eso que muchos eruditos dicen que el barco es el símbolo de la iglesia entonces se toma el poder del espíritu santo se toma la presencia de jesucristo se toma quebrar maldiciones y se toma la presencia de jesucristo para hacer guerra espiritual contra el enemigo para que entonces el favor de dios te llegue a tu destino arrepentidamente sin pensarlo y uno dice pues cuando se va a acabar esta batalla tú síguele tú no debes de preocuparte de la batalla tú no más pelea y dentro de tiempo cuando menos esperes la victoria llegó y tú llegas a tu destino sin saber cómo y pasó como llegaste pero jesucristo va a hacer ese milagro y pum allí llegas nos vemos a la siguiente vez acuérdate a suscribirte aquí y te vemos en la siguiente donde superar super naturalmente y continuamos caminando sobre el agua bendiciones